Pero usted ve que todo obra para bien, o sea, y a veces las cosas que parecen malas son las mejores que suceden. Papá Dios tiene sus planes perfectos. El miércoles vamos a tardar, estamos en una iglesia evangélica, me dando gracias, de los planes. Claro, así es. Porque Papá Dios me enganza, le dio otra chance. Hay una neta de Margaro que me pregunta a mí, ¿de dónde te salió a ti? Que aquí tuvo David, o que tuvo Simón González? ¿Qué te vienes que yo diga, macha? Que diga que estuvieron más arrastrados, pero calla. ¿Cómo fue Margaro? ¿Cómo fue? Bien. No, que así yo lo jalaba para acá. ¿Alá te la metí? ¿Lo comprometí? ¿Lo comprometí? Amén. Qué bueno, qué bueno. Pues tocayo, querido. Gracias.